Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy vengo a enseñaros esto de aquí Que lo he recibido estos días de atrás y sinceramente ni siquiera lo he abierto Sé lo que es, me lo han enviado desde World Yes Micro Technology Que es una empresa de herramientas de maquillaje profesional Y me han enviado uno de sus set de brochas, en concreto este de aquí de esta marca AMAC GO Y como siempre os voy a dejar el enlace abajo Es un set de brochas muy económico, tiene un precio de 9,49 ahora mismo Y lo podéis conseguir en Amazon La bolsita ya la he visto, pero ahora vamos a ver como son por dentro Este concretamente es un set de 15 piezas Y bueno, pues vais a ver mi reacción pues aquí sin trampa ni cartón Que ya sabéis que mis caras no mienten Bueno, no tengo ningún set en este color En las fotos y eso obviamente sí que lo he visto Así que sé que el set es entero en este color En oro champán Igual que la bolsita Y bueno, pues la verdad es que Tiene buena pinta pues como para regalar o algo así Está bastante bien presentado Pero bueno, ahora vamos a ver si lo de dentro no gusta Bueno, la bolsita trae esto así suavito Que está muy bien Para cuidar por dentro las brochitas Que no sea áspero Y la verdad es que el tamaño que tiene esto Pues como para ir de viaje o lo que sea Y llevártelas pues está bastante guay Porque ocupa, no hay menos Y las llevas recogiditas Que no se te rompan entre las cosas y demás Y bueno, vamos a ver Vale, este es todo el set Como os he dicho, pues mirad Igualmente es de este mismo color Y mola un montón Porque bueno, no sé si lo vais a poder apreciar Voy a coger una así que sea más grande A ver si la cámara lo capta bien Mirad que no es solamente de un color Sino que lleva como brillitos Como puntitos así brillantes Vienen muy bien cuidaditas con su malla Cosa que os aconsejo que Mientras no las estéis usando Y estén limpias y secas Le pongáis su mallita Para que se queden siempre El pelo recogidito Y bien Son así en tono beige Con la punta luego más oscurita en marrón Y esta parte blanquita Son muy chulas la verdad Y bueno, ya que estoy tocando el pelo Estoy flipando Porque es que son súper suaves Son de cerdas sintéticas Densas y suaves Tiene bastante pelo Y suaveño Y os digo, bueno Es que a simple vista ya se ve Os voy a estar diciendo Para qué sirve cada una Yo sinceramente Soy partidaria De utilizar las brochas Como a ti te dé la gana Porque Se supone que se utilizan Para facilitarnos la vida Y si a ti utilizarlo Para lo que es No te facilita Pues no tiene sentido Para eso nos maquillamos Con las manos Pero Os voy a ir contando Para qué sirve cada una Pues para que sepáis Según la forma Para qué se puede utilizar Tenéis Tanto para polvo Crema Y líquido Mirad Esta por ejemplo Es para el colorete Yo sinceramente Al tener esta forma La usaría más Para contorno Esta de aquí Se usa para La base líquida Sinceramente A mí Este tipo de brocha Me encanta Me gusta mucho Utilizarla para la base Y me gusta muchísimo El resultado que deja Porque Lo prefiero por ejemplo A una esponja Porque Las cerdas Te van entrando También en el poro Y te ayuda A A trabajar mucho La base Primero La esparces Por el rostro Y luego ya A toquecitos Así Vas incidiendo Y yo por ejemplo Como tengo Mucho poro Vale Tengo muchos poros Pues Me encanta para eso Me encanta el resultado Que deja Y me lo estapa Muy bien Esta es una brocha Multifunción La podéis usar También para la base Por la forma que tiene Para El contorno También viene Muy bien También podéis utilizarla Para el corrector Esta brocha A mi Concretamente Me gusta mucho Para eso Para el corrector Porque por la forma Que tiene Se adapta muy bien A esta zona De aquí ¿Veis? Entonces Es una brocha Que a mi me gusta mucho Para utilizar El corrector De ojeras Esta brocha De aquí Es una brocha Para polvos En polvo O sea Todo lo que sea En polvo Esta brocha Perfecta Luego tenéis Esta de aquí Que es muy parecida A la que os he enseñado Antes de la base A esta de aquí Solo que viene Biselada Esta brocha Si que se usa Para esta zona De aquí O esta zona De aquí Al ser más pequeñita Te ayuda más Te ayuda más a incidir Sobre ciertas zonas Y luego tenéis Esta de aquí Que es exactamente Como esta Solo que Es más pequeñita Es plana ¿Vale? Es igual plana Pero claro Es mucho más pequeñita Y esta también Se utiliza Pues eso Para zonas Más concretas Al igual que esta O sea Tiene el mismo uso Para zonas pequeñas Sobre todo Este se me está Gustando Porque trae Mucha brocha Pequeña Y cuando Estás empezando A maquillar O no tienes Mucha soltura Maquillando Las brochas Contra más pequeñas Sean mejor Todas queremos Las brochas Siempre grandes Es una cosa Que tenemos aquí Que como Ves unas brochas Pequeñas Y dices Son de juguete No me gustan Las brochas pequeñas Te facilitan la vida ¿Vale? Lo importante Es que sean De pelo suelto Vamos Yo ya llevo Tiempo maquillando Y A mi me gusta De todas formas Utilizar Brochas pequeñas Porque yo soy Muy 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 Perfeccionista Y ahora vamos Con los pinceles Este pincel Tengo Muchísimos Como este Y es que me facilita La vida Un montón Porque lo utilizo Para las cejas Lo utilizo también Para el delineado Y lo utilizo también Para poner sombra Por aquí abajo Me parece Una maravilla Se puede utilizar Para un montón De cosas Incluso Para perfilar Los labios Algunas veces Lo he usado Y luego Me parece Super guay Que sea un pincel Doble Que tenga El gupillón A la otra parte Me resulta Muy cómodo Utilizar este Y luego Dar la vuelta Y utilizar este El biselado Solo Que es un poquito Mayor que el anterior El otro Al ser más pequeñito Se utiliza más Para la ceja Aunque le podéis dar El uso que queráis De hecho Como os digo Contra más pequeño Mejor lo vais a manejar Y yo Igualmente Ese Lo utilizo Para delinear Pero el que se utiliza Para delinear Es este Que es más grandecito Otra cosa Para la que yo la utilizo Es cuando quiero poner Una sombra así A ras de pestaña Y luego la quiero difuminar Hacia arriba Este pincel Es una maravilla Para eso Justamente Para lo mismo Suelo utilizar Este de aquí Que es muy parecido Pero no es biselado Otra cosa Para lo que utilizo Este pincel Es para aplicar Las sombras Por abajo Porque al ser plana Te ayuda muchísimo Y al ser pequeñita Pues también Es una zona Muy pequeña Y para difuminar Las sombras Es una maravilla Luego tenemos Estas tres de aquí Que son así Más abiertas Más pomposas Vale Estas que son así Más pompositas Más abiertas Son para difuminar Esta por ejemplo Es para difuminar Así en redondito Yo esta la utilizaría Mucho para trabajar El tercio exterior Utilizaría esta Para marcar La transición Que es Esta zona De así Y luego Esta biseladita La podéis utilizar También para lo mismo Para la transición Pero además También la podéis utilizar Cuando queréis Como os he dicho antes Arrastrar sombras Hacia arriba Siempre os va a venir mejor Para arrastrar Así sombritas Hacia arriba Os va a venir mejor Siempre una biselada Que una Que una plana Nos quedan Tres Tenemos Estas dos Que son como Redonditas Mirad Son como redondas Y acabadas En punta Estas se utilizan Para trabajar Sombras Más bien Para depositarlas Y también Para otra cosa Que yo la utilizo Es cuando Quiero poner Iluminador En el lagrimal O por aquí Debajo De la ceja Al ser tan Pequeñita Me queda Genial De tamaño Mirad Para trabajar Aquí Y poner El puntito De luz Igual que aquí Es que es Perfecta Para eso Y luego Esta de aquí Esta es Una lengua de gato La lengua de gato Un poquito Más grande Se utiliza Para la base Pero esta de aquí Es perfecta Tanto Para sombras Como para el rostro También Porque la podéis Utilizar muy bien En esta zona Al final El corrector Es como si fuese Base Su función Es para Depositar Sombras Sobre todo Cuando queremos Poner una sombra Por ejemplo En brillo Al ser plana Te ayuda mucho A ponerla Y arrastrarla Ponerla Y arrastrarla Cuando la sombra Tiene brillo Es irisada Siempre queda mejor Cuando la arrastras Que poniéndola A toques Pues ya estarían Todas Yo os he explicado Como digo Para que se utilizan Y para que Las utilizaría O las utilizo yo Por si Le podéis dar Un uso Más Pues adecuado A vuestras necesidades Vaya Pero eso Pues lo vais a ir viendo Vosotras solas Conforme las tengáis Y digas Pues mira Aquí necesito Una más pequeña Porque yo con esto No me apaño Pues coges otra Más pequeña Ya está Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Os dejo abajo El enlace Para que vayáis Directamente Me gustaría saber Para que utilizáis Cada una La multifunción Así que dejádmelo abajo En comentarios Y como digo siempre Si no estás suscrita O suscrito A este canal Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte nada Te dejo por aquí Mis redes sociales Dale like al vídeo Si te ha gustado O te ha servido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!